Más de 1.200 metros lineales de vías del interior de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía fueron arregladas por la Municipalidad de Yarinacocha. La obra beneficiará integralmente a toda la ciudad universitaria. El trabajo fue ejecutado por la Gerecia de Servicios Públicos a través del área de mantenimiento de vías, con el raspado, apertura de cunetas y compactado de las prolongadas calles que varias de ellas culminan en la orilla del lago Yarinacocha. La Municipalidad intervino a esta Casa Superior de Estudios a solicitud de las autoridades y estudiantes, quienes afirman que es oportuna y muy importante la presencia de la gestión edil en la universidad. Hemos venido nuevamente a visitar la UNIA, los trabajos que se vienen realizando en relación al mejoramiento de los ingresos. Como verás, hemos hecho un recorrido y está quedando muy bonito. Los alumnos están apreciando lo que estamos haciendo. La doctora Gerli está muy abocada para apoyar a la universidad porque hay muchos alumnos que necesitan del buen acceso que deba detener la universidad a través de sus vías de acceso a las aulas de estudio. Yarinacocha renace.